Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias la presión y tensión que se viven tanto en maestros de la costura como en Masterchef son cosas a las que ya estamos acostumbrados. Lo sorprendente es encontrar a un aspirante que entre sufrir por conseguir su sueño y su salud, elija su salud. MJ eligió lo segundo después del ataque de ansiedad que sufrió la semana pasada en la prueba de eliminación y que hizo que la propia Raquel Sánchez Silva se la tuviera que llevar del taller de maestros de la costura 5. Las lágrimas se apoderaron de maestros de la costura 5 nada más empezar el programa. Ver a Lorenzo Caprile llorar sin consuelo al escuchar las palabras de MJ o al resto de concursantes es la demostración de que por mucho espectáculo y entretenimiento que sea maestros de la costura, esto no es un juego, ni mucho menos. Me siento muy afortunada por haber entrado aquí pero vengo a despedirme y, aunque me da mucha pena, creo que es lo mejor que puedo hacer. Espero que lo entendáis, arrancaba MJ el tercer programa de maestros de la costura 5. Las caras de aspirantes, jueces y de Raquel Sánchez Silva eran un poema, un poema triste porque se acababan de dar cuenta de que el paso de MJ por el programa llegaba a su final. Raquel Sánchez Silva intentó convencerla, no forzó demasiado, no quiso, fue consciente de que realmente lo ocurrido la semana pasada había pasado una factura demasiado cara en la salud de MJ, sin intención de forzarte, tengo que pedirte que te quedes por lo que puedas vivir aquí. Pero no quiero que sufras porque te vi sufrir muchísimo en la prueba de expulsión. MJ acababa de tomar una de las decisiones más valientes que se han vivido en maestros de la costura, prefería dejar volar su sueño y apostar por su salud mental. Nunca he tenido un ataque así, respondía MJ, me ha costado mucho tomar esta decisión, pero yo ahora mismo no puedo continuar. Creo que antes va mi salud, soy una persona altamente sensible, me hubiera gustado no contarlo, porque no es algo que me defina al 100% pero si tiene mucho significado en mi vida, me cuesta mucho gestionar mis emociones. Para mí esto está siendo muy difícil, de verdad, no creáis que no he disfrutado porque lo he disfrutado muchísimo pero no veo otro camino para mí, sentenciaba. El desconsuelo se apoderaba entonces de maestros de la costura. Sus amigos, Caterina y Pablo, especialmente, se venían abajo, pero fue cuando MJ tomó la salida cuando Lorenzo Caprile no pudo contenerse más y se abrazó a María Escote envuelto en lágrimas. Pocas veces se ha visto a Lorenzo Caprile así, por no decir que ninguna, lo que demuestra que lo que le ocurrió a MJ la semana pasada no fue ninguna tontería, que hay que saber decir hasta aquí, que hay que marcar los límites que tu cuerpo puede aguantar, que un sueño con sufrimiento y dolor se convierte en pesadilla. Aquí venimos a divertirnos y aprender, no merece la pena ese sufrimiento, lo importante sois vosotros, vuestro salud y bienestar, palabra de Lorenzo Caprile. Muchas veces se han visto situaciones en las que los aspirantes no han podido con la presión y se han venido abajo, pero ¿cuántos han dicho basta? ¿Cuántos han tenido el valor de visibilizar que su mente no podía con ello? ¿Cuántos han elegido su salud antes que el programa? Ninguno. La decisión de anoche de MJ, por mucha pena que pueda causar primero, fue la mejor para ella y, segundo, fue una de las decisiones más valientes que se han vivido en las cinco temporadas de Maestros de la Costura. Normal que todos se quedaran tocados y hundidos y si no llega a ser porque Eduardo Navarrete desvió la atención y a otra cosa mariposa, el programa de anoche de Maestros de la Costura hubiera sido el gran drama. Aunque visto lo que vino después, el drama nunca se marchó, tras recuperarse del histórico abandono de MJ, los aspirantes tuvieron que enfrentarse a una nueva prueba de habilidad y coser el 10 de una capa. De nuevo, Isabel fue la mejor de la prueba, las habilidades en la costura de esta mujer son impresionantes. Es la segunda vez de tres Maestros de la Costura 5 que el curado le da la primera posición, y no es para menos. Lo que hace Isabel con la máquina de coser es magia pura, y esta vez, además de convertirse en capitana en la prueba por equipos, también tuvo el poder de elegir al otro capitán. Eligió a Jesús y con ello provocó uno de los mayores cabreos que se han vivido en Maestros de la costura. Caprile estalló cual volcán, ni Caprile ni Caprila, con eso lo digo todo. Los novatos tienen una mala costumbre que es que cada vez que les toca ser jefes de taller en lugar de dar órdenes y que se acaten prefieren jugar a aquello del quorum. Error. O alguien manda o todo se viene abajo, y eso es lo que ocurrió. Luis, al que le vuelve loco mandar, no acepta ni un ordeno ni un mando sin antes tocar un poco las pelotillas y desquiciar al jefe de taller correspondiente. La semana pasada le pasó con el que se supone que es su amor, Pablo, así que imagina esta semana con Jesús. O se hacía lo que él quería o ardía Troya, y Jesús tomó la decisión de que hicieran lo que les diera la gana. Hasta que llegó Lorenzo Caprile y se dio cuenta de que habían pasado olímpicamente de seguir las recomendaciones del invitado de la noche al taller improvisado en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa, Esteban Cortázar. Ante el pitorreo del equipo y el hacer lo que les salía del bolo, Lorenzo Caprile estalló, lo del mote al principio me hizo gracia Jesús le llamó Caprile, pero a partir de ahora, como te vuelvas a autodenominarla Caprile, el que se va del programa soy yo. Golpe sobre la mesa, pollo monumental y a ver quién era ahora el valiente de hacer lo que le daba la gana. Jesús, por supuesto, entró en barrena, y como ocurriera ya la semana pasada, fue Caterina la que actuó de Coaching intentando levantar el ánimo del jefe de taller, que llegó a un punto completamente desquiciado. Déjame ya por favor, se acabó, no quiero oír nada más, ya está, espetaba a Lluís, que seguía erre que erre dentro del taller y fuera, Jesús lo está haciendo fatal, no había visto un jefe de taller más malo que él. Dice que quiere ser el presidente de mi club de fan, pues lo lleva clarinete. Le pongo una orden de alejamiento, pero sorprendentemente el cabreo monumental de Caprile sirvió y sirvió de mucho. Pese a que casi no llegan ni a ponerse de acuerdo para su diseño y confección, el equipo de Jesús salió bien parado de la prueba, siendo el equipo capitaneado por Isabel el que acabó yendo a la prueba de eliminación y no sin antes un nuevo rapapolvo de Lorenzo Caprile esta vez a Lluís y con toda la razón del mundo. Que Lluís siempre toca las narices es una verdad irrefutable, pero hay que saber a quién se toca las narices y a Caprile no se las debe de tocar. Todo comenzó cuando María Escote puso en evidencia las malas formas utilizadas por Lluís para dirigirse a Jesús. María Escote le reconocía que en la mayoría de las ocasiones suele llevar razón, pero que le pierden las formas, y Lluís, en lugar de callar y reconocer que esta vez se había pasado unos cuantos pueblos, replicó a María Escote afirmando que no estaba nada de acuerdo con ella. Jesús no tiene un problema conmigo sino con el mismo punto a L fin y al cabo en la vida se tiene que ser valiente. Eso para empezar, luego la confianza que yo pueda tener con él de las bromas del nombre es aparte porque yo desde el momento cero sé cómo se llama la gente porque si algo tengo en la vida es que no soy inútil y tengo cabeza, y en la cabeza tengo un apartado que se llama memoria. Y no es que no nos lo hayamos tomado en serio es que como se ha puesto a llorar lo teníamos que acoger. Y al final uno también pierde la paciencia, y no voy a consentir que se me deje a mí mal cuando yo me he esmerado para salvar parte de mi equipo y nos pudiéramos ahorrar una prueba de eliminación, contestaba muy enfadado Lluís a María Escote. Intervenía entonces Caprile, calmado, pausado y en modo didáctico volviendo a sacar quien había sido la persona que tomó la decisión de no hacer caso a los consejos del invitado. Caterina y Lluís se mantenían en sus argumentos que ya habían esgrimido en el taller, había sido por consenso. Jesús intervenía y afirmaba de nuevo que había sido él como jefe de taller, pero entonces Palomo Spain le apuntaba que en el taller a ellos les había dicho que la decisión la había tomado Lluís. Jesús intentaba arreglar la falsedad encubierta, pero ya era demasiado tarde. Caprile preguntaba a Lluís si había sido él, Lluís respondía con un cuantas veces quiere que te lo diga y estás. Caprile estallaba. Las que hagan falta, ¿te importa mucho? Y a mí no me vuelves a hablar así en esta nueva temporada porque puedo ser tu padre, le espetaba a grito en vivo Caprile. Me da igual quien pueda ser, yo soy persona, respondía Lluís mientras Caterina le intentaba tapar la boca. De verdad, está bien enfadarse, pero ya intervenía Raquel Sánchez Silva visiblemente enfadada. Y para que Raquel Sánchez Silva pare los pies a todos, la cosa tuvo que ser gorda gordísima. La realidad es que si la decisión la tomó Jesús como jefe de taller, pero también por la pesadilla que suponía estar escuchando constantemente a Lluís cual mosca cojonera y ante la presión de tener que tomar una decisión para poder avanzar en la confección. Y no seré yo quien defienda a Jesús porque tiene gestos que son de mucha tela, pero anoche si tomó la decisión no fue porque le pareciera lo mejor sino porque era la única forma de escapar de Lluís. Pero pese a las increíbles broncas y al mal rollo que se generó en el equipo de Jesús fue este el que ganó y fue el que se libró de la prueba de eliminación. Una prueba de eliminación que trajo consigo el cuarto drama de la noche, la expulsión de Anthony, uno de los favoritos de Maestros de la Costura 5. Desde luego se ha perdido a uno de los mejores entre los aspirantes novatos, pero también es verdad que en Maestros de la Costura, al igual que en Masterchef, una prueba mal te manda para casa. No sé con quién se va a quedar Maestros de la Costura 5, porque aunque la marcha de MJ fue cubierta por una nueva aspirante, Judith, la pija del barrio, si siguen cayendo los mejores, o se ponen las pilas los que quedan o apaga y vámonos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete!